Luego de detectarse varios casos de personas con COVID-19 en la colonia Tamaulipas de Tampico, se ha tomado la decisión de suspender el mercado rodante de este sector para evitarse propague este virus entre los habitantes de esta colonia, la cual se ha catalogado como de alto riesgo. Así lo informó el presidente municipal, Jesús Nader. Tenemos un caso, o algo escaso, en la colonia Tamaulipas, ahí ya hemos suspendido lo que es el mercado rodante, ahorita de manera temporal, es una zona ahorita para nosotros de alto riesgo y vamos a estar ahí muy al pendiente y ya hemos estado tomando así decisiones que vayan encaminados a cuidar la salud de los tan pequeños para que ya no sigan transmitiendo. Tengo entendido que son arriba de 5 casos, 4 o 5 casos los que ya existen ahí, aunque sean poquitos, pero hay que estar mejor precavidos y tomar las medidas precautorias para que no se siga propagando, sobre todo en esa colonia que vive en casas pededitas a otras casas. Destacó que se mantendrá en monitoreo esta colonia, así como los diversos sectores que pertenecen a este municipio, para detectar casos sospechosos, así como evitar incrementen estos hechos. Pues hasta ahorita tenemos detectada esa, es la única sí que focalizada que la tenemos y ahí vamos a estar monitoreando todas. ¿Es el único rodante que van a suspender de momento? Sí, hasta ahorita sí, vamos a ir así por partes, vamos a estar viendo, monitoreando todos los días, yo estoy al pendiente, cada minuto, cada segundo le estoy dando continuidad a los casos positivos, sospechosos, monitoreando. Pero sí les quiero decir algo, que aquí en Tampico sí hacemos las pruebas. Tenemos muchos laboratorios, por eso hay muchos que están detectando casos. Aquí no estamos con que nada más hay 10 casos porque no existen pruebas. Aquí le estamos dando, rastreando los casos positivos, buscándolos para focalizarlos y ponerles mucha atención, sobre todo y ponerlos en cuarentena. Para Noticieros Canal 26, Edgar Mar.